Aquí era en este amanecer hoy, aquí en la chamba, y salieron unas nubecitas para recordarnos cómo está en México ahorita, esas nubes tan chulas que se ven en México, y ahí una de ellas soltando sus gotitas. Estas nubes a veces aquí en California, salen de vez en cuando en esta temporada, así como las ven en las mañanas, y dejan caer sus gotitas en una lluvia, pero por donde pasan. Por el lado que van, pues no nos va a tocar a nosotros. Acá hay más, miren, pero estas no, las buenas son. Esa, si pueden ver, ahí está soltando su chorrito de agua, y allí esa, y allá tal vez. Pero lo importante y lo más que me gusta de esto, es esto, miren. Pueden ver, ese color de nubes grises, negras, tan chulas. Allá en Jalisco, los altos de Jalisco, estas nubes en este tiempo son preciosas. Una belleza. Eso es lo más que extraño, y también es una de las cosas que más extraño de mi tierra. Pero pues queríamos norte, y pues a veces Dios nos da licencia de volver un pronto, un pronto, ¿verdad? Uno nunca sabe. Como decía un señor de aquella edad, aquellos años, allá por los ochentas, dijo, con calma y nos amanecemos. Todo su tiempo, uno a veces tiene que salir a buscar la vida. No hay de otra. Y así es. Pero miren qué chulada de nubes. A veces nos regalan unas gotitas, ahorita una pasada. Ahí vienen pa' acá, ahí viene ese chorrillo pa' acá. Pero no, no nos llega a nosotros. Porque va a pasar de este, de ese, va a pasar de largo pa' allá. Entonces, pero se me ocurrió grabarlos. El otro día, también así estaban unas, pero se fue en la tarde, y a un camarada que vive por aquí, rumbos, que viene al trabajo, me comentó que le cayó un, una lluecita así, una lluecita leve, y dijo, dijo que él pensaba que no, no iba, que no, 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 dijo de dónde está lloviendo. Dijo, ya miró que estaban las nubes así. Dijo, ay, sí, sí, sueltan su agüita. Dijo, sí. Porque son nubes como que se escapan de allá del temporal de México y se vienen pa' acá. Se las trae el aire. Porque yo le digo, estas nubes en este tiempo, pues ahorita no es pa' lluvia. Aquí no. Pero bueno, solamente les quería compartir esto. Que tengan un excelente jueves. Y estamos aquí, en el norte de California, echándole a la vida. Porque ya no es venir nomás a hacer dólares. Ya es como vivir. Vivir donde te hagas vivir. Es todo. Pero siempre recordar que es la tierra de uno. México está presente. Saludos. Bye, bye.